Los votos, es un total desorden en Guadalupe Victoria, son ya seis años de atraso para mi pobre municipio, soy originario allá, es una lástima en las condiciones en las que lo tienen, la gente está recibiendo a Gerardo Villarreal de manera extraordinaria, pero una persona preparada, una persona con amor también por su tierra y que realmente va a venir a transformarlo. Entonces, nosotros la campaña es de propuesta, ellos traen una guerra sucia, ahí denostando a nuestros candidatos, pero no les va a alcanzar. Soy Jonathan Campos, secretario general del Partido Verde en el Estado de Durango.